En el uso de la palabra, el diputado José Luis Gioja en el cierre de la lista de homenajes. Gracias, presidente. Quiero, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, rendir un homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón, que el día de mañana cumpliría 125 años. Un 8 de octubre de 1895, en la localidad de Lobos, nacía quien fue tres veces presidente constitucional de los argentinos, el único argentino que ocupó tres veces la presidencia por el voto popular, y que hoy venimos a rendir un homenaje porque necesitamos que sus pensamientos, que su vocación de servicio, que su grandeza, que su astucia, también nos ilumine, ilumine a quienes tenemos responsabilidades institucionales y podamos lograr que esta Argentina, que está complicada, que vive la crisis que vive el mundo, pueda definitivamente salir y podamos aplicar esas consignas de solidaridad, esas consignas de justicia social, esas consignas que tenían que ver con la defensa de los derechos del que menos tiene, porque la doctrina que él fundó, el justicialismo, precisamente tiene que ver con los que menos tienen, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la soberanía política y tiene que ver con la independencia económica. Creo, presidente, que es oportuno en estos tiempos donde algunos los quieren hacer muy turbulentos recordar que ese general vapuleado, que ese general exilado volvía al país ya con sus años encima y con su grandeza fue capaz de cambiar una de nuestras verdades, una de nuestras 20 verdades y proponer que en vez de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, decir con esa hombría de bien que tenía, con esa sabiduría que tenía, que para un argentino no debía haber nada mejor que otro argentino. Este pensamiento, presidente, sobrevuele en cada uno de los que hoy nos dedicamos a esta noble actividad que es la política, que pongamos siempre los intereses comunes delante de los particulares y que tengamos y pensemos que tenemos una sola bandera que es la celeste y blanca y que esa celeste y blanca es la que tiene que estar por encima de todas las banderas partidarias. Nosotros la levantamos bien alta a la celeste y blanca junto con nuestras banderas, pero no somos ni sectarios ni excluyentes como siempre nos decía el general. Queremos definitivamente con este pensamiento universal del general Perón que cada vez se extiende más que ese pensamiento, que ese espíritu, que esa grandeza nos ilumine para que definitivamente exista una patria más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado José Luis Gioja.